Su marido. Ayer no fui sincero con usted cuando me preguntó si sabía algo de su primera mujer. De Sara. Mi amigo John Paul me contó algo y yo creo que usted debe saberlo. Aunque ayer no me atreví a decírselo. ¿Y estás seguro de que me interesa saberlo? De otro modo no habría retrasado mi regreso a París. Claro. Le he dado muchas vueltas a la cabeza y he llegado a la conclusión de que yo estoy obligado a decírselo. Bueno. Sara le contaba todos sus problemas a John Paul. Su matrimonio iba muy mal. Eso pasa a veces en algunos matrimonios. Es difícil llevarse siempre bien cuando conviven dos personas. Según ella, el único responsable era Alonso. Bueno. Siempre tendemos a echarle toda la culpa a los demás. Sara le había pedido el divorcio cuando le diagnosticaron el cáncer. Por ese motivo no llegaron a separarse. Porque ella murió meses después. ¿El divorcio? ¿Pero por qué? ¿Qué problemas tenían? Bien, por favor. Dígame de qué se trata. Se lo ruego. Mi amigo asegura que Alonso era muy violento con ella. Que la trataba muy mal. ¿Va todo bien, Marta? Sí, sí. Sí, me puedes traer un vaso de agua, por favor. De enseguida. Muy, muy violento. ¿Cómo? Creo que usted sabe ya cómo. No, 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 no lo sé, vieja. De hecho, creo que no quiero saberlo. Como le he dicho, Ron Paul era muy amigo de Sara y ella le contaba todos sus problemas. Hasta que se casaron, por lo visto, Alonso siempre fue un hombre atento y encantador. Pero que luego eso cambió radicalmente. Por eso ella pidió el divorcio. Tomo, Marta. Gracias. Gracias, Rafael. ¿Está bien? Sí, 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 todo bien. ¿Seguro? Sí, sí. Si necesitáis cualquier cosa, sabéis dónde estoy. Marta, de veras yo siento mucho causarle este malestar. No, 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 vieja, no. No lo siento. ¿Puede acompañarme fuera? Por favor, necesito un poco de aire. Por supuesto, por supuesto.